hola muy buenas a todos bienvenidos una vez más a tecnotoulouse nuestro canal de fotografía tecnología y vídeo hoy vengo a hacer uno de esos ejercicios que a mí me encanta hacer y que por lo que veo en el canal también os gusta a vosotros y es que vamos a hacer un poquito de street por dónde pues bueno ya estáis viendo los que conozcáis la zona pues por mi ciudad por granada pero esta vez vamos a hacer un poquito de street con una de esas cámaras que a priori pues oye parece que están creadas para ello es esta que tengo en la mano ya tenéis un análisis más exhaustivo en el canal de ella es una de estas joyitas que fuji nos genera a los que nos gustan las cámaras con un poco de aspecto retro aunque con sus particulares en ese tema ya ya lo comenté en el análisis pero hoy sencillamente vamos a trabajar con ella para hacer street a ver qué tal se da quieres verlo pues empezamos y la verdad es que para este cometido como siempre siempre os voy a decir una cámara que no sea muy grande como ésta más compacta que otra cosa siempre es una muy buena opción porque no nos pesa llevarla en la mano yo ya veis que llevo la correa de fuji con la que me dieron la cámara por cierto mis amigos de foto ruano pero que si podemos hacer este vídeo os lo recuerdo una vez más es gracia la gente de foto ruano pro os dejo enlace de compra de esta cámara en la descripción y enlace de compra a cualquier cosa que queráis buscar porque van a tratar como los ángeles es un sitio donde hay gente muy profesional y que hay que tener muy en cuenta cuando queramos adquirir algún tipo de equipo fotográfico eso que eso que quede claro y bueno no no necesito mi correa de de muñeca ni nada por el estilo es una cámara que pesa poco que llevas cómodamente en la mano además precisamente la xs 10 tiene un una ergonomía envidiable con esta agarre perfecto que tiene para la mano mucho mejor que le sus hermanas mayor por ejemplo la x t4 que también probamos en el canal os dejo por aquí el análisis de aquella de aquella cámara con la que también hicimos un poquito de street y es un placer disparar con una cámara como ésta fijaros como hoy así estoy trabajando mira no hay pantalla la pantalla la eliminado voy trabajando con el visor todo el rato y esto de hacer street siempre os lo digo tiene una parte o mucha parte de placer para el fotógrafo que la hace no no sólo es hacer una buena foto que por supuesto siempre hay que intentar buscarla sino disfrutar de hacerlas y con una cámara como ésta os digo que se lo vais a pasar pipa como me lo estoy pasando yo y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!